Muy bien, 57 kilos que está dentro del límite del 10%, entonces está en camino para hacer el peso perfectamente el día 12 de marzo. ¿La prueba de embarazo ya se la hizo Zulina? Ah bueno, esa hay que hacerla ya 14 días antes de la pelea y un día antes de la pelea para la protección. Gracias. Felicidades.